Mismo llamado ahí en Toluca a las autoridades, son vecinos de San Lorenzo, Tepaltitlán, quienes piden que se repare esa fuga de agua que está viendo ahí en su pantalla. Ahí el llamado al organismo agua y saneamiento de Toluca para reparar esta fuga en la esquina de la avenida Independencia con José López Portillo al norte de la capital mexiquense. Señalan que la pérdida de líquido ya lleva 24 horas sin que se haya hecho algo al respecto, por lo que el agua desperdiciada no cesa y ahí lo ve chorrito pequeño, pero ya 24 horas, ya es un tiempo considerable. Y pues bueno, desde luego dicen en algunas zonas y ahora con la disminución del sistema Kutzamala, pues el líquido llega menos a las casas, pero por otra parte, pues están se está fugando. Ahí atribuyen esta fuga a la construcción de un inmueble cercano. Presumen que los trabajadores habrían dañado alguna de las tuberías. Allí a lo largo de la mañana el agua desperdiciada se extendió hasta por lo menos un kilómetro a lo largo de la avialidad José López Portillo. ¡Gracias! ¡Gracias!